¿Qué onda frito amigos sensuales? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft al canal, el día de hoy vamos a jugar Build Battle porque ya hacía falta que subiéramos un video de estos al canal, la IP del servidor estará aquí abajo en la descripción del video por si quieren jugar y divertirse tanto como yo, pero sin más ni más chicos, vamos a ver que partidas nos toca construir hoy. El tema que nos toca construir es feliz, construye algo relacionado con el tema, muy bien chicos y chicas, pues lo único que se me ocurre con algo feliz es un emoji, ¿por qué? Porque me dan ganas de construir un emoji, un emoji de estos que están pues precisamente felices, pero déjenme ver que bloques puedo utilizar, a ver si me sale, a ver tal vez este y el color blanco que sea de cuarzo Para que podamos hacer y por qué no, el colorcito este negro para los ojos, entonces déjenme abro mi celular para ver cómo es el emoji que quiero hacer, estoy viendo en este momento el emoji, ¿eh chicos? Ok, a ver necesito un emoji feliz, a ver aquí lo tengo, perfecto, ya sé cuál voy a hacer, ya sé cuál voy a hacer, el clásico emoji sonriente feliz, ok chicos, entonces lo voy a hacer en el piso para que podamos apreciarlo todo Y lo voy a hacer más de este otro lado para que puedan verlo bien por esto de los shaders, a ver si me queda mi emoji, mi emoji feliz, a ver aquí Es que Frito tiene esa manía de querer hacer todo lo mejor que le salga, ya me conocen Frito, Frito amigos, si ya me conocen, ya me conocen, miren ahora sí ya quedó mejor De hecho parece que estoy haciendo una pizza, podría bien hacer una pizza feliz, pero ñe, ñe, a ver vamos a poner aquí los ojos Ay, están muy juntos, vamos a poner aquí los ojitos, ándale, mira nada más que cosita más chula Y vamos a poner aquí los dientes del emoji y vamos a utilizar otro color que necesitamos para el interior de la boca de este sensualón emoji Carita feliz, miren nada más, este está perfecto, perfecto, yo creo que este está bien Miren, ándale, mira mijo, ándale, ahora sí ya nos quedó nuestro emoji, súper bonito Quedan un minuto cincuenta en el reloj, lo podemos ver del lado derecho de nuestra pantalla Y aquí seguimos poniendo bloques, ay quítanse, bloques feos, estúpidos Ahorita vamos a ver como siempre de chismosos que andan haciendo los vecinos, como en los otros videos de Build Battle que hemos subido al canal Miren nada más, ay que preciosidad de emoji, está bien feliz el canijo A ver, vamos a ponerle aquí sus dientes Y vamos a quitar esto de aquí así Para ponerle esto precisamente, miren nada más, así Ándale, ahora sí ya se ve más bien, ya se ve más padre Mira, qué opinan Frito amigos, vamos a quitarle esto aquí Lo que quería era como subir un bloque para que se vea bonito Ándale, mira, mira nada más, mira nada más Qué bonito Cómo se ve mejor así chicos, con estos ojos así cuadrados muy sobresalidos De hecho podríamos hacerlo, por qué no Ándale, mira Y podríamos ponerle, se ve un poco creepy si lo miras de lado ¿Saben qué? Olvídenlo, no vamos a quitar esto chicos Quedan 30 segundos en el reloj y nos da precisamente el tiempo justo y necesario para ir a ver qué es lo que También están haciendo un emoji El vecino me copió, el vecino me copió Está haciendo un emoji y creo que le está quedando más bonito que el mío Le está poniendo corazones Así pues yo le voy a poner también partículas ¿Dónde están los corazones? Aquí están los corazoncitos A ver, pues yo también le voy a poner corazones A ver, mira, corazones por aquí Corazones, 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 corazones Creo que no se ven, así sí se ven, ok Corazones, 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 corazones y corazones Bien nada más Súper feliz y enamorado al mismo tiempo Mi emoji es mejor que el del vecino, no puedo creer que me hayan copiado Ha llegado la hora de votar chicos y chicas Y lo primero que vemos aquí es dos muñequitos corriendo a abrazarse Súper, súper, súper felices Porque pues precisamente están felices Ay, se me olvidó Ah, ok, voté, voté como bien, voté como bien Este no le entiendo Así que le voy a dar un súper pu Porque no le entendía su dibujo Ay, miren, aquí intentó hacer un emoji de estos que súper rían Vamos a darle un ok porque al menos lo intentó Que están riendo ahí con los globitos Aquí está el vecino Creo que este era el vecino, ¿no? Que me estaba copiando Sí, creo que este era el vecino feo No, 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 le vamos a dar súper pu Porque me copió mi idea Aquí tenemos a un chiquillo kawaii Que está levantando los brazos Como diciendo Sí, soy feliz Bueno, vamos a darle un ok Porque me ha gustado su trabajo Ah, ah, miren el winky Este emoji, no sé qué Bueno, vamos a darle un ok Porque la verdad es que sí, sí, sí Sí le quedó bonito Sí le quedó bonito Aquí tenemos un intento de No sé qué Ok, vamos a A ponerle súper pu Creo que era una chiquilla Que estaba con un globo De estos Pero creo que Creo que no le quedó bien Bueno, chicos Aquí tenemos a otro Chico Que tipo Elvis Presley Con su Eso, pero no sé Y aquí tenemos mi emoji A ver Voten mi emoji Esa es la cosita más hermosa Y esta sí me quedó No, no, no Como el vecino este Además el círculo es casi perfecto Así que Aquí tenemos a alguien Que está en una computadora Vamos a ponerle un pu Porque no le entiendo nada En fin, chicos Aquí tenemos A un emoji virolo Saludos al emoji virolo Ah, tiene una lengua De este otro lado Pup Ganó Félix Naxx A mí también me gustó, chicos Este No gané yo Me quedé en el lugar séptimo Con 34 puntos Pero me gustó este trabajo Vamos a nuestra siguiente partida A ver qué nos toca construir ahora Tenemos que construir ahora Un tigre Chicos Esto me recuerda A una vez Que tuve Un gameplay Con Antwish Que Hace mucho Tiempo Ay, no puedo abrir el inventario Ahí está Donde teníamos que hacer Precisamente Un tigre Y ella hizo un león O un tigre Con melena Algo así Ya no me acuerdo Muy bien Ay, bellos recuerdos Chicos Si vieron ese video Ponganlo en los comentarios Porque la verdad es que Si estuvo padrísimo Vamos a ocupar esto, chicos Y vamos a Ocupar La, 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 la Este, no Vamos a ocupar esto Oscuro Y un poco de blanco También para sus orejitas Y sus patitas Ok, muy bien, chicos Pues lo que vamos a comenzar a hacer Es un tipo esfinge Porque no se me ocurre otra cosa Vamos a Comenzar a hacer Algo parecido a lo que hice Hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo lo que hice Fue un león Nunca había hecho un tigre Así que lo que ahorita vamos a hacer Es poner Ay, un tigre Vamos a hacer sus paticas Y vamos a ponerle aquí La parte del cuerpo Que va hacia la parte del hocico Y vamos a ponerle aquí Carpet Vamos a ponerle el color rosa Para que sea como su boca Y vamos a poner aquí Color Grey Para que sea como el fondo de la boca Y vamos a poner aquí Esto Y que sea también como cafecito Que sea como su hocico Que sea como su hocico Ya saben Y así Perfecto, chicos Perfecto Va quedando bien Tal vez no me va a alcanzar El tiempo Porque quedan tres minutos Sí, sí, sí me alcanza Yo creo que sí Sí me alcanza, chicos Esta no parece un tigre ya, ¿verdad? Creo que me quedaba mejor el Me quedaba mejor el Ahora sí más o menos parece un tigre Me quedaba mejor el león Que hicimos hace mucho tiempo Vamos a ponerle aquí sus orejitas Porque les gusta verme a mí Sufrir construyendo Que se me olvida mucho Lo que quiero construir O cómo lo voy a construir De este lado no parece un tigre Pero no se preocupen Eso lo vamos a solucionar ahora Vamos a comenzar a rellenar La parte de arriba del cuerpo del tigre De esta manera Perfecto A ver, así Perfecto De esta manera Muy bien, chicos Un minuto en el reloj Un minuto en el reloj Y debo de terminar esto Sí o sí Ahora mismo A zap No puedo No puedo dejarme vencer Muy bien, chicos Sentí que no me estaba tardando Con el emoji Y ahora siento Que el tiempo se me va Se me va muy rápido Con este tigre Pero sí Sí alcanzo a terminarlo, chicos Sí alcanzo a terminarlo Ok, muy bien Aquí va una patita Vamos a poner esto por aquí Perfecto Y vamos a poner esto Otro por acá 30 segundos en el reloj Y esto no me está gustando No, 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 no me está gustando 20 segundos, chicos 20 segundos en el reloj Todavía tenemos tiempo Todavía tenemos tiempo Yo sé que todavía tenemos tiempo Claro ¿Cómo no? Frito, frito si puede Frito si puede 15 segundos quedan en el reloj Chicos y chicas Y lo vamos a lograr 10 segundos 9, 8, 7, 6 Su cola, su cola, su cola, su cola, su cola, su cola Punta blanca Eso es Ok, chicos A ver Vamos a comenzar con las votaciones Y aquí tenemos Definitivamente este trabajo No me gusta Se supone que tenías que hacer un tigre En un bosque Con cerdos y tigres del propio juego Ándale Mira, este sí lo hizo un poquito mejor Vamos a darle un ok Se ve bonito Se ve bonito Claro que sí ¿Por qué no? Parece una abejita Una abejita con cuatro patas Aquí alguien no pudo terminar a tiempo Qué pena Pero al menos lo intentó Le vamos a dar un ok Porque sí tenía la idea de lo que quería hacer Yo creo que me compliqué mucho con mi construcción Esto no tiene ningún sentido, chiquillos Esto no tiene ningún ¿Qué es esto, Bunny? ¿Qué es esto? A ver ¿Qué hiciste aquí en esta construcción? Aquí tenemos algo que parece ser simplemente Los pedazos de un tigre descuartizado El pobrecito Ay, pobrecito Lo hicieron pedazos para esta construcción No se vale No al maltrato de tigres Aquí no le entiendo a esta construcción Así que no, no, no Vas paloyo, amigo ¿Qué pasó aquí? De hecho Aquí tenemos a alguien que intentó hacer algo épico Pero no le dio el tiempo necesario Al menos lo intentó Pero como no se le ve la forma Vamos a ponerle un pup Lo siento mucho Aquí hicieron un bonito gatito Ay, con sus cositas estas de aquí Que, bueno, en realidad no me gusta Porque parece más un gatito Yo sé que un tigre es como un gato, ¿no? Pero bueno Aquí está mi trabajo Por favor No me maten No me maten Yo intenté lo mejor que pude Quedé en cuarto lugar Hasta eso no me fue tan mal Y el ganador es Game of Godly De 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 este gatito kawaii Que les dije Esta vejita Ay, me encantó mucho, chicos Espero que el video del día de hoy Les haya gustado Eso ha sido todo por el video del día de hoy Dejen su poderoso like Y su sensual comentario Y nos vemos En el próximo video de Minecraft En el canal Cuídense mucho Los quiero mucho Adiós